¿Eh? ¿Un campeón basura de nuevo en Mid? Ha vuelto un enemigo ¿Ah? ¿Ah? Oye, Yasuo ¿Todavía no te has ido? Hijo de... Ah, ah... Bueno, espera un momento Yo me encargaré de ese maldito TryHard ¡Deja de bruciar! ¡Egenición! Muchas gracias por ver este video Si te gustó, comparte y dale like Si quieres estar al tanto de los últimos FanDubes que se suban No olvides darle click a la campanita de notificaciones No olvides suscribirte ¡Reno los quiere!